Música Música Chasquita espigulina, a mi dulce de mañana Nuestro amor como el churri, de verde sea en la quebrada Nuestro amor como el churri, siempre verde en la quebrada Música Chiras se quedan mis manos, más peras como las chalas Cuando volves de los valles, boca dulce en mi garganta Va a llamar a la tierra, para estar junto a mi amada Construiré una pacheta en cada una de estas cañas Música Chasquita espigulina, a mi dulce de mañana Nuestro amor como el churri, de verde sea en la quebrada Nuestro amor como el churri, siempre verde en la quebrada Nuestro amor como el churri, siempre verde en la quebrada Nuestro amor como el churri, siempre verde en la quebrada Nuestro amor como el churri, siempre verde en la quebrada Nuestro amor como el churri, siempre verde en la quebrada Nuestro amor como el churri, siempre verde en la quebrada Nuestro amor como el churri, siempre verde en la quebrada Nuestro amor como el churri, siempre verde en la quebrada Nuestro amor como el churri, siempre verde en la quebrada